LUNA DE MIEL Luna de miel No, vacaciones Algún día espero Me gustaría vivir acá ¿Qué gustaría vivir acá? Seis meses en verano y seis meses en España También en verano Hoy te tocó perder, pibe Nacho Para servirles Muchas gracias, Nacho ¿Qué querés hacer hoy? Bailar Miren que Buenos Aires y el amor Te atón y están Acá si te dormiste, ven Aquí estaré atento Soy Erick Leblanc Vos sos Mateo Y esta preciosura Es Trini Sí, es Trini mi mujer Mañana Vas a tomar un vuelo a Madrid Y vas a llevar unos kilos de cocaína Ella Va a quedarse acá Esperando Que vos Entregues la droga A nuestra gente en España Cuanto puedas Te tenés que escapar Todo esto es culpa mía Abrazame ¿Dónde está la droga? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Tengo poco tiempo, chiquito Necesito saber cómo viene el fato de las mulas Estoy siendo rico Cansado y de embargo Solo quiero saber dónde está mi mujer Esos tipos están locos No me gusta la violencia Sea como sea, lo tengo que hacer comentario ¿Qué vas a hacer con tu espía? ¿Qué vas a hacer con tu espía? Estás loca ¿Qué vas a hacer con tu espía? No menos